LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES. Hoy, de nuevo, uno de esos capítulos que tiene una alineación de planetas. ¿Sabéis por qué? Pues porque normalmente nosotros, cuando grabamos, y esto es grabado para quien se sorprenda por primera vez, pues tenemos ocasión de hacerlo casi a los últimos días de la semana, pero como siempre, con esa energía e esa invitación a que arranquemos, pues sea el día que sea, cuando nos escuchéis, la semana de la mejor manera. Pero hoy se da el caso que el capítulo de hoy será el lunes. Hoy creo que va a ser lo más auténtico posible. Hoy es un lunes INSPIRADORES en toda regla. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, oye, muy contento. Vamos a hablar de otro David, que es uno de los mejores emprendedores que tenemos en España. Pues sí, sin duda, sin duda. David González Castro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, un placer que nos acompañes, como bien decía el otro David. Pues tendremos ocasión de repasar la trayectoria, una trayectoria sin duda extraordinaria, llena de aprendizajes, llena de todo tipo de vivencias y experiencias que tendremos ocasión de compartir con todos vosotros para inspirarnos y para recibir esa dosis mañanera cual zumo de naranja para arrancar la semana. Pero, David Tomás, oye, reto líder que toca esta semana, ¿qué nos planteas? Pues esta semana el reto es un reto zen. Fíjate que los estudiantes de la formación zen más tradicional tienen como tres cualidades a desarrollar. Una que es una gran fe, una gran capacidad de duda y un gran esfuerzo. Pues esta semana lo que se trata es que nos convirtamos en estudiantes zen y apliquemos esos tres principios. Tener una gran fe en nosotros mismos o en lo que queramos, esa gran capacidad de duda para preguntarnos cosas y luego un esfuerzo para desarrollar lo que queramos conseguir. Nuestro invitado está firmando ya, David González. En este caso, ¿cómo veo que compartes el reto líder que plantea David Tomás? Totalmente, totalmente. Me parece muy adecuado, además. Si hay que creer, porque si no tienes fe no consigues nada. Yo siempre digo que los emprendedores son optimistas de base porque no hay nadie que monte un negocio pensando que le va a ir mal. Así que esta es la primera parte. La segunda es muy importante que apara duda porque nada es perfecto y nada está escrito. Ni siquiera los que llevamos décadas emprendiendo pues tenemos sustos y eso hay que siempre ponerlo por delante, esa humildad y dudar un poco de todo. Y al final el esfuerzo para mí es básico. Es una persona que me centro muchísimo en todo lo que es. Si quieres algo, pues te has de esforzar. Y si no, no sale. Sin duda, exactamente. Y decíamos que, bueno, al menos yo comentaba que nuestro invitado decía que sigue con la cabeza, algo que no se puede ver en podcast, pero que me va de perlas para deciros que nos podéis encontrar en el canal de YouTube de Lunes Inspiradores donde podéis, como no, suscribiros y también vernos las caras. Sobre todo las importantes, que son las de David Tomás y la de nuestra invitada e invitado. Pues vamos allá, David. Si te parece, le preguntamos a nuestro invitado que es para él un lunes, David, que supone para ti el primer día de la semana y más hoy, que será más auténtico que nunca, que es lunes. Bueno, pues para mí los lunes es un momento de reconexión porque los fines de semana tengo cinco hijos y tengo una desconexión importante. Entonces, procuro hacerlo, creo que es positivo, creo que es positivo también para los colaboradores, dejarlos tranquilos, que descansen. Y al final, si no, cuando estás trabajando siempre te acabas enganchando. Y creo que es importante también combinar con la familia y esos momentos son importantes. El lunes para mí, los lunes para la mañana, suelo hacer el forecast, corregir el forecast anual, además. O sea, para mí es reconexión. Y además yo cada semana, cada lunes, hago un forecast de la desviación hacia arriba o hacia abajo de todo el año. Entonces, al final, soy un poco paranoico con estas cosas, pero cuando estás a punto de perderlo todo dos veces, pues suele pasar. Pues sí, sí, para mí es una reconexión, reanalizarlo con una mente más limpia y ver un poco dónde estamos. Reconexión, previsión, organización impoluta y todo ello con, yo he oído, cinco hijos, David. Cinco, cinco. Un concreto, eres un héroe ahora mismo. Yo con uno que me vale ya por cinco. Y David también tiene por ahí también su trupe. Pero bueno, en todo caso, oye, maravilloso. Nos quedamos evidentemente con ese punto, primero punto inspiracional en el que, cuando estás a punto de perderlo todo en dos ocasiones, pues obviamente aprendes a reorganizarte, a refocalizar, a centrarte y a prever lo que pueda venir de ahora en adelante. David, ahora sí, vamos a descubrir la trayectoria de nuestro invitado de la que ya hemos sacado una pincelada. Exacto, vamos a hablar, David, de toda tu trayectoria, que no es poco, que has hecho muchas cosas en estos años. Lo primero también, a recomendaros a todos los oyentes. David publicó hace justo diez años su primer libro, La convicción, que os recomiendo a todos porque hoy es un resumen de la historia de Internet en España, la historia digital y también del papel, pero además todos sus principios de vida. Yo le decía que no tardes mucho en hacer la segunda parte, igual que hizo Richard Branson sus libros, a ti te toca hacer ahora la revisión de estos diez años, todo lo que has conseguido. Él ha creado y ha vendido ya diferentes compañías, son unas cuantas. Pero bueno, tú vamos a hablar de los principios. Tú empiezas o arrancas con un pequeño negocio familiar y lo conviertes en una gran compañía. Pero claro, ahí siempre hay unos valores, unos principios, tanto de tu padre como de tu madre. Cuéntanos qué educación te dieron y también cómo tú decides a los 17 años decir, oye, hasta aquí. Y yo lo que quiero es trabajar y ponerme a arrancar proyectos. Pues sí, efectivamente, los valores son importantísimos para mí. De pequeño, pues bueno, mi padre tenía una pequeña imprenta, nada tampoco ambicioso, pero nos dio esa educación, nos dio valores y también con mi madre, que fue con quien emprendí, con mi madre y con mi hermana. Entonces, fue un principio, pues duro, como son todos, pero con mucha ilusión. Y sobre todo, pues de pequeño yo quería ser arquitecto porque me gustaba jugar con los juegos de construir. Había una versión de Lego que se llamaba Tente, que ahora ya no está, pero yo me pasaba horas construyendo. Y al mismo tiempo, después empecé a estudiar diseño gráfico, que también me encantaba. Así que son dos partes muy importantes, porque el diseño gráfico lo asocio con la creatividad y con la innovación. Y por otro lado, la parte de construir, lo asocio con lo que es construir una empresa. Y con los años te das cuenta de que te vas conociendo, que disfrutas más construyendo la casa que viéndola terminada. Entonces, es aquellas cosas que a lo mejor no tienen sentido, pero a mí me gusta seguir construyendo. Entonces, esa es un poco la filosofía que me viene de cuando era pequeño. Pues empecé con mi madre, con mi hermana, como os decía, y a los 19 me fui al servicio militar. Esto fue a los 18 que empecé. Me fui a las fuerzas especiales y aprendí muchísimo porque estuve pues haciendo unas barbaridades. Y bueno... Pasaste mucha hambre también, David, ahí, ¿eh? Casi nueve días sin comer y en esos momentos te das cuenta lo importante que es una cama, lo que es un techo, lo que es, ¿no? Pues tener algo que comer, ¿no? Pero yo creo que desde un punto de vista de experiencia es muy enriquecedora y después pues volví a los 20 años ya estaba dirigiendo personas. Empezamos con periódicos de anuncios, que era el primer amado. Y bueno, aquí cuando le hablas a los jóvenes de esto ya te dicen que no saben qué es, pero bueno, los que ya tienen una cierta edad todavía se acuerdan. pues llegamos a tener hasta 200 publicaciones de anuncios en siete países. En el año 88 fui a Estados Unidos y me quedé maravillado. Vi a Steve Jobs que lo acababan de despedir, que estaba haciendo una conferencia en el Macworld en enero y ya me enganché a todo lo que era la innovación en ese momento. Y bueno, en 2000... Bueno, en el 97 lancé uno de los primeros servidores de correo electrónico en España. En el 99 ya tenía cuatro páginas web cuando todavía era... Bueno, era nada. En el 2001 casi lo pierdo todo. Fue de las primeras veces porque creí que lo de Internet iría más rápido. No, no, si la visión era acertada, pero el problema es que era como el valor del Nasdaq en el 2001 y 2015 era el mismo. Exacto. No, no, tenías, David, tenías mucha visión ahí, oye, solo comentarte, ahí ya cruzamos caminos, yo en el 99-2000 hicimos alguna campaña para, creo que era en ese momento Laboris o alguno de esos portales que estabais lanzando que empezasteis, ¿no? En ese momento ya a ser de los pioneros, vamos, había pocas empresas, sobre todo, yo creo que lo importante es que aguantasteis, ¿no? Igual que mucha gente, tú lo comentas en tu libro, ¿no? Pues Prisa, muchos grupos, todos salieron de Internet, tú viste claramente que aquello era el futuro y apostaste, pero algo que es muy complicado, que es decir, oye, tengo una empresa que funciona, que está basada en el papel, que no sé cuándo, pero que probablemente en 5 o 10 años esto va a desaparecer y apuesto cuando todo el mundo va en contra. ¿Cómo aguantaste de esa forma y también un poco cómo era la relación con tu madre, con tu hermana, ¿te apoyaban en todo? ¿Teníais ahí distintas visiones? Siempre hemos sido una piña y eso es fantástico. Para mí, vamos, no hubiera sido posible hacerlo sin ellas. Es curioso porque en ese momento las formas de financiar una compañía sabes que eran bien distintas y en ese momento pues teníamos deuda, eso que se recomienda no tener hoy en día, pero no teníamos opción. Y recuerdo la anécdota de cuando iba a renovar una póliza en el año 2001 me decían oiga, pero usted tiene algún inmueble para avalar esto porque esto de internet no existe, esto es una burbuja, no se ha dado cuenta. Y recuerdo que en el año 2009, en la crisis del 2009, cuando ibas a comprar un inmueble te decían ¿tiene usted acciones de alguna empresa de internet para avalar esto? Porque al final entonces te das cuenta de que el valor se transforma, estamos hablando de no tantos años y realmente el cambio fue tremendo. Pero sí, tiramos hacia adelante y en muy poco tiempo éramos de las pocas compañías que habíamos invertido en internet. Exacto, sí, sí, no había muchos muchos grupos y aquí, claro, vosotros fuisteis creciendo tenéis ese momento, tú estuviste a pocos meses o a semanas de quebrar, de no poder pagar las nóminas. ¿Cómo vives este momento? Digo, oye, si no consigo crédito, esto se valgarete. Pues es la realidad de los emprendedores y que a veces pues ocurre, y a veces tomamos decisiones acertadas y a veces no son tan acertadas o tienen su riesgo y esto estamos en el mundo del riesgo y pues bueno, compartiéndolo con la familia, pues pensando que a lo mejor tienes la casa hipotecada y que estás avalando la compañía y esas cosas que se hacían hace tantos años que hoy en día no se tienen por qué hacer, pero que era la forma de tirar hacia adelante y realmente al final salió bien, lo conseguimos y en poco tiempo pues bueno, fíjate que del 2001 que tuvimos problemas, 2004 nos fusionamos con una multinacional que tomamos el control de una compañía muy grande y compramos Infojobs en España en ese momento llegamos a tener 1500 personas trabajando en la compañía, entonces era una compañía enorme. Y esta parte de fusionaros, ¿no? Porque vosotros te venían detrás decenas de empresas, ¿no? Lo cuentas en tu libro y tú decías no, 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 ¿qué te hace cambiar? ¿Qué es lo que te hace decir venga? Pues ahora sí es el momento de fusionarnos. Bueno, lo que ocurrió un poco que después siempre te acabas arrepintiendo un poco pero sí, efectivamente eso fue en 2004 en 2006 se incorporó Chipset al accionariado sustituyendo al socio que teníamos en 2008 cerramos todas las publicaciones llegamos a cerrar todas las publicaciones con la compañía viva porque la mayoría de las compañías como la nuestra quebraron y en 2013 vendimos la compañía porque teníamos un acuerdo a Chipset a Nuntis que hoy es adivinta España pero sí, en ese momento si quieres que te diga la verdad también me arrepentí con lo cual el no, 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 no tenía que haber sido más no, 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 no pero te arrepentiste de la venta ¿no? Sí, sí, sí porque piensas que hubieras conseguido que fuera más grande o porque al final yo creo que uno de tener claros objetivos entonces al final esa es una de las razones por las cuales en 2013 volví a emprender ¿no? es decir, yo disfruto haciéndolo entonces disfruto haciéndolo creando valor tengo como entre 15-20 personas que llevan más de 15 años trabajando conmigo entonces me inspira construir equipo me inspira también construir hacer las cosas grandes no es una cuestión de ambición es una cuestión de trabajar y ver los resultados y ver que cada día pues somos un poco mejor ¿no? ahora entraremos en esta segunda etapa que vuelves a emprender que esto hay que hay que explicarlo bien pero me interesa mucho un poco la relación que tú tienes cuando entras Trader ¿verdad? no recuerdo el nombre David exacto tú explicas en el libro una reunión muy tensa que tienes con él un fin de semana ¿no? que vais a esquiar y nos habláis porque vosotros queríais recomprarle sí habían invertido en un 10% queríamos recomprar ese 10% porque habían compañías muy importantes a nivel europeo que querían entrar en el accionariado y entre ellas Chipset era una de ellas entiendo que sí ¿no? sí había varias de ellas y algunas muy grandes que bueno no es la pena comentar ahora pero pero sí sí fue un fin de semana muy tenso porque además me invitó a esquiar como en plan vamos a solucionarlo pero oye fue un fin de semana terrible de discusiones y de bueno de todo porque estábamos en su casa y fue fue tremendo pero bueno al final al final del fin de semana es como este hombre que era que era canadiense al final esperó el último minuto para decir oye vale de acuerdo no discutamos más te hago una oferta y y era una oferta muy buena y le dije que sí fusionamos las compañías nos quedamos con el control de la compañía nosotros y y al final pues fue pues beneficioso para todos así que no tengo más que agradecimiento con 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 John y con y con todo su equipo al final las cosas tienen lógicas y tienen interés para todos y y eso es lo que ocurrió pero realmente fue fue una de una anécdota muy muy interesante pero este movimiento me parece curioso estar oye tensionando tensionando al final oye nos tenemos que poner de acuerdo no vamos a buscar una solución que sea buena para para ambos y por tu parte también es bueno saber ok voy a pasar página no y vamos a buscar una buena solución y hablamos de la venta no es decir tú llega en el acuerdo llega esto no 2012 2013 que tienes que salir cómo se vive este proceso yo por ejemplo sí que escuché algún comentario de alguien de dentro de la compañía y me decía ostras es muy difícil porque claro hay intereses contrapuestos vosotros tenéis que salir evidentemente el objetivo es maximizar la salida y por otro lado la empresa que se queda quiere pensar un poco en cómo maximizar en el futuro ¿cómo fue cómo viviste todo este momento y si hubo algo de tensión algún aprendizaje que quieras compartir sí al final efectivamente cuando la salida no es no 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 tiene los mismos mismos intereses para todos los socios pues siempre se produce un cierto pues conflicto de intereses y pues al final eso es lógico normal es natural no entra no entra para nada dentro de ninguna mala intención por parte de nadie sencillamente que unos tienen los intereses y otros tienen los al final pues es como cuando uno compra y el otro vende al final si llegas a un punto de acuerdo está bien pero mientras tanto no parece como que el otro no está siendo justo contigo pero sí fue una parte que aprovecharon algunos competidores como como mil anuncios en ese momento o más más tarde también Wallapop y bueno al final fue una situación lógica lo bueno es que lo solucionamos muy rápido lo bueno es que lo solucionamos con un nivel de acuerdo muy positivo para todos y aunque realmente discutimos en aquel momento y yo siempre recuerdo a Chipsted y a Vinta como un muy buen socio fueron aunque fueron discusiones con diferentes puntos de interés tengo que decir que fueron muy muy nobles nosotros también y al final estas cosas asientan mucho al final cuando no hay mala intención y las cosas salen pues pues tiene lógica y es normal que todos defiendan sus intereses y se produce la venta claro tú como vives ese momento ya que el día uno después de salir porque hombre afortunadamente no pues económicamente es positivo con lo cual te da una cierta tranquilidad después de de haber estado dos veces al borde de la quiebra y ¿cuántos días paras David? ¿paraste más de un día o no? porque seguro que yo estoy convencido que ya estabas antes pensando cuál era la siguiente ¿no? Sí, sí, sí tenía que continuar tenía que hacer algo y es curioso porque además no sabes la cantidad de gente que me aconsejó que no lo hiciera es decir personas que me quieren y que me lo recomendaron de una forma positiva oye no lo hagas piensa que una vez ya es muy difícil dos es casi imposible o sea no 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 te juegues el patrimonio no vuelvas a a meterte en un lío del que no y y como siempre pues no hice caso y entonces me metí de cabeza y es curioso porque tenía alquiladas unas oficinas y prácticamente estaban vacías o sea al final uno tiene fe como has dicho al principio ¿no? del 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 podcast ¿no? al final la reunión pues tenía que ser avanzar y y y con mucha gente que me estaba intentando asesorar me decía no lo hagas no lo hagas y lo hice y lo hice y es verdad que me podía retirar pero creo que no hubiera sido tan feliz y la felicidad es muy importante es que yo creo que tú tienes un principio que para mí yo comparto que realmente es disfrutar construyendo ¿no? disfrutar el camino no el destino final que también pero sobre todo claro si llegas a un destino final pero lo haces infeliz que no lo disfrutas lo pasas mal pues no vale la pena ¿no? o sea la gracia es disfrutar construyendo y creo que eso es lo que lo que a ti te llena ¿no? y bueno cuéntanos un poco la situación actual ¿dónde estáis? porque estáis en N países que sois más igual dos mil personas ¿no? o sea sois un grupo grande y ¿cuál es tu visión? ¿qué es lo que te gustaría hacer? bueno pues efectivamente miras analizas oportunidades y vi una oportunidad compré CompuTrabajo que era una web de clasificados bastante pues simple pero muy efectiva en Latinoamérica y ahora ya estamos en 19 países de Latinoamérica y bueno estamos creciendo pues a un ritmo del 60% este primer trimestre del año el año pasado crecimos un 40% y ya estamos facturando más de 30 millones de euros el año pasado también pues como íbamos hablando pues las bolsas de empleo pues son son pues pues un negocio increíble porque ayudamos a las personas a encontrar un trabajo mejor y eso al final te acaba inspirando ¿no? porque dices bueno estoy realmente ayudando a personas y eso nos encanta piensa que estamos ayudando a 35 millones de personas cada mes a encontrar un trabajo mejor en el mundo y eso nos da una satisfacción enorme ¿no? entonces estamos nuestra misión ahora es ayudar a las personas también a desarrollarse y también estamos creando software de recursos humanos y de reclutamiento también para para Latinoamérica en España no he querido hacer nada ha sido algo obviamente la no competencia pues ya acabó pero no me apetece competir contra negocios que fundé como Fotocasa o como no es una cuestión de es romántica casi ¿no? de oye al final son son como tus hijos ¿no? exactamente es una parte cuando van bien te alegras y cuando van mal aunque no seas propietario pues te tristeces y bueno ahora mismo este negocio también está creciendo muchísimo tenemos pues estamos en Brasil en México en Colombia en Argentina en Perú en Chile en Guatemala en muchos otros países y ahora somos el grupo de bolsas de empleo la tercera más grande del mundo y en solo 8 años pues nada hemos creado otro negocio y disfrutando cada día ¿no? a ver qué podemos hacer mejor qué podemos mejorar y qué y lo que es para mí muy importante también siendo la esta vez la tercera mejor empresa para trabajar en España ¿no? que al final esto de esto te quería también hablar ¿no? no hace mucho compartías un post en LinkedIn ¿no? y me hizo mucha gracia porque muchas de las personas que habían trabajado contigo decían oye quizás de las mejores etapas profesionales que he tenido ¿no? cuando arrancasteis todo el proyecto de de Anuntis ¿no? ¿cuáles son las claves del liderazgo David? ¿qué es lo que lo que hay que hacer para crear compañías que funcionen y la gente esté motivada? pues diría que son como lo lo pongo como en 5 puntos clave ¿no? el primero y para mí es el proyecto el proyecto de ser ilusionante tiene que haber un un objetivo a largo es decir la gente lo ha de ver lo ha de palpar que tenemos un rumbo que no es un día a día sin sentido sino que todos vamos hacia allí la segunda son los valores los valores son importantísimos no no es una lista normalmente siempre los valores una lista ya está ¿no? la gente lo sabe sentir la gente lo sabe vivir forman parte de la de la cultura de la compañía el tercero es la propuesta de valor no no estamos en un mundo romántico las personas tienen ofertas las personas tienen ofertas mejores estamos en un mundo muy competitivo y las empresas nos tenemos que dar cuenta que hoy los candidatos los empleados son los clientes y son ellos los que deciden entonces es muy importante venderles también una propuesta de valor que esté acorde con el mercado y que sea muy positiva también yo creo que una clave importantísima es la comunicación y la escucha activa yo me reúno al menos una vez al año en grupos de 10 personas y les hago dos preguntas personalmente ¿qué es lo bueno de trabajar aquí? ¿qué es lo mejor para ti? ¿y qué podríamos mejorar? y no sabes la cantidad de veces que me sorprendo cuando me dicen en qué podríamos mejorar cosas que realmente no son muy complicadas exacto son cosas que además redundan en el es un beneficio para la compañía y mejora también la experiencia de tu equipo y por último el tema de compañerismo y el ambiente de confianza es importantísimo o sea la gente ha de estar a gusto trabajando bien y bueno y en esas cinco claves son las que son las que en las que me baso después ya de casi 40 años de experiencia pues bueno seguimos aprendiendo cada día oye tú comentábamos tienes cinco hijos ¿qué principios o qué consejos has intentado inculcarles? ¿cómo has querido educarles? pues en la cultura del esfuerzo ese es el primer punto yo diría la segunda es que en cualquier momento todo se puede ir al traste y que hemos de estar preparados y que la vida no está hecha a nuestra medida y que nos tenemos que adaptar pelear y superar los problemas porque problemas siempre hay al final dificultades siempre hay entonces yo soy una persona que he empezado desde cero y sé que a veces pues pues que nadie regala nada eso es una de las cosas que también les digo y la segunda es que el dinero es relativo lo más importante es la felicidad entonces el éxito no está en quien gana más sino en quien consigue hacer lo que le gusta quien lo disfruta ¿verdad? exacto ¿no? y ¿cómo te imaginas el futuro? que ellos formen parte de la compañía si hay una compañía familiar ¿te lo imaginas juntándote con el primero y el segundo y montando el grupo más grande ¿cuál es tu tu siguiente paso? no aunque aunque yo he estado en una compañía familiar y hemos tenido éxito en lo que hicimos yo creo que en el fondo cada uno ha de buscar un poco el camino ¿no? yo creo que 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 a alguien de mis hijos pues a uno le gusta más estar en un entorno competitivo más agresivo y disfruta ahí otra pues prefiere un entorno más tranquilo y menos agresivo y más no sé pues cómo cuidar a los niños entonces cada uno tiene su pasión lo que es importante es que les ayudemos a encontrar su pasión su motivación su inspiración y para nada pensar que lo que hacemos los padres no tenga que ver con lo que ellos les motive ¿no? encontrar realmente su pasión ese es el punto oye y otra otra pregunta tú estuviste como cuentas en el libro contabas antes en los cuerpos especiales y esto fue por decisión propia de hecho cuentas la anécdota de que el médico del servicio militar te decía oye esto es un error sal de aquí corriendo yo te pongo que no eres apto esto es algo que tenías tuya asociado el buscar siempre lo más difícil que es lo que más me va a impactar y luego la segunda pregunta en este sentido claro lo que tú aprendiste en los cuerpos especiales que lo dices oye yo soy contrario a la guerra pero al final ese pasarlo mal ese esfuerzo el valorar cualquier cosa que no sepas lo que va a ocurrir claro en la sociedad que vivimos actual es muy difícil hablando de nuestros hijos al final prácticamente lo tienes todo ¿cómo transmitir esa dificultad para que ellos también desarrollen las habilidades que desarrollaste tú en ese ambiente? Sí a mí me daba mucho miedo tener que estar un año en un sitio pues sin hacer nada y estando cuatro horas haciendo guardia y después cuatro horas más y tanto rato sin hacer nada una persona activa como yo me daba pánico entonces conocí a un joven que había estado allí también en las fuerzas especiales y me explicó un poco lo que había aprendido y pensé bueno si me libro me libro eso es lo primero ¿vale? me libro me libro pero si me obligan a ir quiero ir a un quiero estar en algún lugar que pueda aprender cosas y que yo pueda salir reforzado y que tenga pues experiencias que aprender ¿no? y desde luego fue durísimo fue salvaje y precisamente cuando hacía la revisión médica me encontré una persona que vivía cerca de mi casa al pueblo de al lado en Masnow y me decía y eso efectivamente me dijo oye ni se te ocurra voy a decir que tienes aquí un problema y te sales porque tú has cometido un error esto es algo que es increíble es imposible que tú quieras hacer esto yo quiero hacerlo fue salvaje fue realmente salvaje muy salvaje pero las experiencias fueron increíbles sobre todo porque los cuerpos de élite y las compañías que funcionan muy bien tienen más similitudes de las que puede parecer y tiene sentido que las personas se sientan ese orgullo de pertenencia que es muy importante la segunda es el esfuerzo el trabajo en equipo he visto hacer cosas increíbles a 100 personas al mismo tiempo con un nivel de entrenamiento brutal que no te podrías creer lo que es desmontar un campamento en 10 minutos que no te lo puedes creer como la organización y la gente preparada puede hacer cosas increíbles con ese orgullo de pertenencia al final es algo que en las empresas acaba siendo así y te acabas dando cuenta de que hay muchas más similitudes de las que parecen y una de las cosas yo tengo una cultura para mí el liderazgo por ejemplo es básico y yo recuerdo que cuando estábamos en los cuerpos especiales el capitán iba adelante y sí estaba nevando y sí estábamos bajo cero y sí había un río delante y por dentro pensabas no vamos a pasar por ahí pero veías que el tío se metía el primero y como el tío se había metido el primero no sé por qué el agua no estaba tan fría entonces qué es que te diga y al final las cosas también cuando la gente ve que el líder va por delante y también tiene sus sacrificios también lo hace yo creo que al final la gente también lo acaba acaba asumiendo y entonces al final hay ciertas cosas que yo creo que me fueron muy bien y me quedo con lo positivo siempre de estas experiencias sin duda pues David nos quedamos sin tiempo la última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? pues mira es un tópico pero tengo que lo primero es la familia la familia siempre me ha inspirado muchísimo y después el personaje es un tópico pero es que tengo que caer en el tópico porque como estuve allí y lo vi a Steve Jobs y además yo aprendí diseño gráfico y piensa que yo tenía como alguien que me enseñaba que cuando salían las tipografías que no existía todavía las impresoras láser y tal salían todas las tipografías con el espacio de letras igual de distancia y en diseño gráfico siempre acabamos juntando las letras porque la I y la O tienen espacios distintos y por lo tanto o la L con lo cual hay que juntarlas más y Steve Jobs también estuvo trabajando en todos los temas de tipografía entonces al final tengo algunas cosillas que siempre me han inspirado bastante y mira al final también te voy a decir que es Steve Jobs fantástico oye pues todo todo un referente igual que tú David que eres un referente del emprendimiento en España así que nada Edu ha sido una sesión intensa hemos aprendido bastante nos falta ponernos el casco y salir a entrenar ahora no no desde luego y encima con un final donde se ha mencionado a un referente en inspiración como fue Steve Jobs en su momento sin duda desde luego ya has hablado de diseño gráfico y he pensado yo en todos aquellos amantes de la tipografía Comic Sans a todos ellos un fuerte abrazo esta tipografía sin duda histórica y que de tantos trabajos en la escuela pues han salvado tantas niñas y niños bueno bromas aparte David González Castro ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado menuda historia la tuya da para un segundo capítulo seguro por seguro que también aquí todos repiten así que de aquí dos temporadas tres que te dé tiempo a hacer más cosas que ya veo que tiempo que tiempo te falta para llevarlas a cabo todas tendrás para venir aquí también para contarnos todas esas novedades gracias a ti por acompañarnos seguro que sí muchas gracias a vosotros un fuerte abrazo y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores para esta semana pues nada lo primero esto el recomendarles la convicción el libro que publicó hace diez años David González y luego lo que decíamos esta semana nos toca aplicar esta formación zen que además va muy en línea de todo lo que nos ha contado David tener esa gran fe capacidad de duda sobre todo y muy importante un gran esfuerzo y lo de siempre que luego salgáis a la calle que disfrutéis que hagáis lo que más os motiva y que sigáis siendo tan inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores lunes inspiradores ¡Suscríbete a nuestro canal!